Ay, 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 ay... Vado al masivo, vado al masivo, vado a confederé ¡Ago que vede! ¡Ago que vede! ¡Voglio propio vede! ¡Voglio propio vede! ¡Voglio propio vede! ¡Como va a finir! ¡Ai ai 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 ai! ¡Ai ai 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 ai! ¡Voglio vede! ¡Comen va a finir! ¡Andando al massimo, senza frenar. ¡Voglio veder ¡Esse! ¡Abero! ¡Pues si va a finir mal! ¡Veglio vivir! ¡ rozpacias! ¡обр ¡Volfol!!! Como el tal, el tal, que escriba en su jornada Vado al máximo, vado en México Vado en México, voglio andare a bere Yeah Voglio proprio vedere Se come il di centro viene Laggiù vanno tutti a A gonfie vere E quest'estate invece di andare a mare Vado nel México io, andro che al mare Voglio vedere se davvero si può volare Senza rischiare Di credere Di incontrare Sempre 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 quel tale Quel tale Che scribe su jornada No 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 ¡Vamos en México! ¡Suscríbete al canal!